llegar a establecer el porqué, la necesidad de regular algo. Se van a poner situaciones extremas y lo que tendríamos que establecer de por medio es el porqué de regular cada una de estas situaciones. A ver, permítanme. Algo fundamental, antes que todo. Bueno, y ustedes lo saben, esto al revés y al derecho. A ver, permítanme compartirles. Pizarra en blanco. Listo. A ver, ya. Nosotros tenemos, ¿sí? Y nosotros tenemos, vamos a imaginar esto, ¿sí? Imaginemos que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Una norma jurídica, ¿sí? Una norma jurídica. Básico, introducción al derecho. Ustedes lo han visto. Esa norma jurídica, ¿sí? Pregunto, ¿cuáles son los elementos, las partes de la norma jurídica? A ver. Estoy preguntando esto de introducción al derecho. Ya sabemos que, perfecto. Norma jurídica, perfecto. Excelente. Que, perfecto. Artículo jurídico es totalmente distinto a una norma jurídica. Y, como bien ha dicho, supuesto de hecho, el nexo y consecuencia jurídica. ¿Sí? Ya saben esto, por introducción de... Esto es un supuesto de hecho, es un supuesto hipotético. El nexo es la conducta del deber ser y la consecuencia, el resultado, ¿sí? Del haberse cumplido ese supuesto de hecho, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, puede ser una sanción o una consecuencia. Buenas noches, Vicente. Ejemplo, en algo muy simple, me pongo en el tema de una norma penal. Supuesto de hecho, el que mata a otro, consecuencia jurídica, será sancionado con una pena privativa de libertad, no menor de cinco ni mayor de ocho. El nexo, la conducta del deber ser, no se debe matar. Ejemplo, otro supuesto de hecho o supuesto hipotético, el que roba a otro, será sancionado con una pena privativa de libertad, no menor de tres años ni mayor de siete. ¿Sí? ¿Sí? Acá el supuesto hipotético, el que roba a otro. Consecuencia, mínimo tres, máximo siete. Nexo, no se debe de robar. Hasta ahí, lo único que estamos haciendo, estamos refrescando los conceptos de introducción al derecho. Más nada. Ahora, las circunstancias, ¿sí? De una norma, por ejemplo, deberíamos de establecer en relación a los casos que se les van a poner, situaciones hipotéticas, ¿sí? Y el por qué se debería de regular. El por qué se debería de regular es definitivamente el derecho protegido, ¿sí? La tutela de algún bien jurídico protegido. Disculpe, ¿quién levantó la mano? ¿La señorita? ¿Señor? Disculpen, ¿levantó la mano? ¿Pidió la palabra? A ver, ¿alguna duda, señores? Chicos. No, bueno, parece que no. Bueno, y eso, eso es lo fundamental. O sea, el derecho a tutelar y el supuesto de hecho, ¿sí? Acá esto es un fundamental. De que haya o no sanción, nosotros tenemos que establecer el por qué debemos de regular este supuesto de hecho, esta nueva situación dentro del mundo del derecho. El otro, para cambiar de pizarra, ¿está claro esto? ¿Qué es introducción al derecho? Esto es introducción al derecho. ¿Está claro eso? No hay ninguna duda. Perfecto. Parece que todo está claro. Si tienen alguna duda, me interrumpen en cualquier momento. Pizarra en blanco. ¿Sí? La otra premisa que deben de tener fundamentalmente para entrar a analizar los casos es desde un primer punto de vista. A ver, permítanme. Vamos a cambiar color. Ahora, hay una conducta en el mundo. ¿Sí? Hay una conducta en el mundo o acá en el país, como quieran denominarlo. Pregunto, ¿el derecho debe de regular esta conducta? ¿Sí o no? A ver. ¿Depende de qué? No, ¿por qué? Sí, ¿por qué? A ver, fundamentalmente su respuesta. ¿Eso es vital? ¿Eso es vital? ¿Eso es vital? En el análisis de esto es vital para poder pasar a la siguiente etapa y analizar cada uno de los supuestos. Sí, ¿por qué? Depende de no, ¿por qué? Fundamente su respuesta. A ver, señores. Sí, porque influye en la conducta de la sociedad. Si la conducta tipifica un vacío en alguna norma. Ya, ¿qué más? ¿Alguna otra idea? ¿Sí o no? ¿Depende si está estipulado en el código. No, la pregunta es la diversa. Esta conducta, ¿se debe de regular en el ordenamiento? ¿Debe de ser regulada por el derecho? Sí, ¿sí, no y por qué? Supuestamente la interrogante es si debe regularse o no. No, en eso estriba a él. El tema es el siguiente. Abordando este panorama, el derecho solamente debe de regular las conductas que son relevantes para la sociedad y para el ordenamiento. ¿Sí? Vuelvo a reiterar. El derecho no debe de regular todas las conductas. ¿Sí? Debe de regular nada más las conductas que son relevantes para el derecho. Eso es de manera puntual. Porque si nosotros regularíamos todas las conductas de una persona, todas las conductas que hay en el mundo externo, valga la redundancia, simplemente estaríamos llenos de normas, de códigos, ¿sí? Simple y llenamente tiene que ser esto relevante, ¿sí? Y depende de la relevancia para que esto sea tutelado o regulado por el derecho. Si no es relevante, ¿sí? Definitivamente no tendría ninguna razón de ser porque a la final es, pregunto, el que yo camine, me desplace de un lado hacia el otro. ¿Es una conducta? ¿Es una acción? No tendría por qué regularse, ¿sí? El que yo viaje a provincia, ¿sí? Es un supuesto hipotético. Michelle se va a provincia. O en general, la persona que viaje a provincia no tendría ninguna razón de ser. El que se regule, que se estipule en el ordenamiento, deben de ser cosas relevantes, que tengan impacto en la sociedad. Y ese impacto es lo que, si no se regula la conducta, no se podría hablar de normas creadas en el código. Totalmente de acuerdo, Víctor. Totalmente de acuerdo, Víctor. No solamente en el código, en una ley, en un ordenamiento determinado. Pero, estas tienen que ser relevantes para el derecho. Y cierro el tema de la relevancia. Ustedes conocen qué son las uniones de hecho, las convivencias, ¿sí? La conviviente, los convivientes, la unión de hecho, ¿sí? Tenemos el matrimonio y las uniones de hecho. En el artículo 326 del código sustantivo, se regulan los convivientes o la unión de hecho, ¿sí? Antes, antes de la Constitución de 1979, no se regulaban las uniones de hecho. Se reguló en la Constitución del 79, se reguló las uniones de hechos en la Constitución del 93, la tenemos en el Código Civil del 84. Pero en el código, antes del Código Civil del 84, ¿qué Código Civil? Futura General, ya lo hemos visto. Señores, perfecto, Wilfredo, 1936, del 36. Ahora, en este contexto, en el Código del 36 no estaban las uniones de hecho. Pero el constituyente, la constituyente del 79, se dio cuenta de que había un sinnúmero de familias que se comportaban como matrimonio. Y había un problema. En el 79, en los 70, la sociedad peruana era mucho más machista que ahora. ¿Sí? Mucho más machista que ahora. En ese contexto, había hombres que habían estado 30 años con una mujer dentro del machismo, todos los bienes estaban a nombre del hombre, ¿sí? Tenía hijos con esta mujer, 30 años de matrimonio, él tenía 50, su esposa 50, y la cambia por una de 25. Así es. En ese tiempo, la mujer, por lo general, la mayoría, ¿sí? La mayoría se dedicaba a desarrollarse en una situación de ama de casa. ¿Sí? La mayoría. ¿Sí? No he dicho todas. Ahora, hoy por hoy, yo tengo clases de 70 personas, y de las 70 personas, 55 son mujeres. Han cambiado las situaciones. Pero, se reguló la unión de hechos. A lo que iba. Este hombre de 30 años, con una mujer de conviviente, ¿sí? Deja a su mujer de 50 años, con tres hijos, y la cambia por una de 25. ¿Sí? Y a él, cual figurativamente, se le calienta la cabeza, y él abandona a la mujer, abandona a los hijos, y se va con todo el patrimonio. Pregunto. Estamos en el año 75. ¿Qué podría hacer la mujer antes de llorar? ¿Qué podría hacer esa mujer, aparte de llorar? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice? ¿Reclamar sus derechos? ¿Dónde? No estaba regulado. No estaba regulado. No existía para el ordenamiento la unión de hechos. No los protegía. ¿Sí? Muchas veces, en vano era que demande algo, había trabajado, la mujer se había esforzado, y el constituyente del 79 vio conveniente que había un grupo considerable de familias que no querían casarse, no tenían la necesidad de casarse, pero no se comportaban como una familia, y que estaban desprotegidos. ¿Ven cuál es la relevancia de ello? ¿Sí? Así se saca la relevancia, y por eso se legisla la institución. Ahora, nosotros vamos a establecer, en este momento, casos hipotéticos en la cual, a ver, permítanme, está fallando creo el audio, permítanme, chicos, vamos a compartirles aquí. Ah, antes de proseguir, está claro, o sea, toda conducta acá no se va a regular, ¿sí? Acá solamente se van a regular las conductas que son relevantes para el derecho, ¿sí? Para la sociedad. Nosotros aquí vamos a tener, señoras y señores, a ver, no, pero, ahí está, ya. Vamos a tener acá, a ver, no me permite, a ver, a ver, ahí está, bueno, ya dice. Bien, cinco casos. La ciencia ha permitido el desarrollo de los autos que se desplazan por el aire, es decir, estos autos no se desplazan en una pista, vuelan estos autos, ¿sí? La ciencia permite los vuelos turísticos a la Luna con un máximo de 100 pasajeros por vuelo. La ciencia permite que las personas se teletransporten una persona a cualquier parte del mundo. Cuatro, la inteligencia artificial permite que los autos se conduzcan automáticamente sin la conducción de una persona en los mismos. La ciencia permite, con la muestra de sangre de una persona, que se cree otra idénticamente a ella en 300 días. Son cinco casos extremos, ¿sí? Bueno, el que no es tan extremo y ya está muy cerca es el tema de la inteligencia artificial. Ejemplo, ustedes se compran un automóvil, una camioneta Land Rover, ¿sí? Y ponen en automático y la camioneta se estaciona automáticamente, ¿sí? Ahora, yo no estoy hablando del que se estacione, simplemente que conduzca en automático por la ciudad, ¿sí? Porque ya el que se estacione sola, eso es algo de lo más común en autos de alta gama. Yo le estoy hablando de lo común y silvestre que sea, que se desplace dentro de la ciudad sin necesidad de conductor, sin necesidad que esté piloteado por el conductor, sino que automáticamente se desplaza por la ciudad, ¿sí? ¿Qué tenemos que establecer aquí? Todos los autos eléctricos. A ver, amplíese esa aseveración. Eduardo. ¿Saben? A ver, mientras que va escribiendo Eduardo, creo, en Europa, ¿sí? Hay lo que es clásico encontrar, en especial en Francia, ¿sí? En Francia, más que en España, pero en Francia hay innumerables de... Ustedes van y así como son los grifos, ¿sí? Los grifos de gasolina, en las calles están, llamémoslos así figurativamente, los conductos de energía para los autos eléctricos. Encuentra en una cuadra, en cuenta dos, ¿sí? Y también lo clásico en Europa es encontrar los autos, ¿sí? Automóviles para una persona, nada más, o en el peor de los casos, dos personas como máximo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el centro de Europa, en el centro, por ejemplo, de Francia, se carece mucho ahí de los espacios. Y mientras tengamos espacios automóviles que ocupen menos espacios, es mejor. ¿Sí? Es clásico encontrar autos eléctricos, ¿sí? O, en su defecto, no hablo de híbridos. Estoy hablando de autos nada más netamente eléctricos. Y nosotros lo que denominan los monoautos para una, como máximo para dos personas, por el espacio que se requiere en Europa. ¿Sí? Eduardo, ¿me decías sobre los autos eléctricos? Bueno, mientras que va, esperemos de ahí que escriba Eduardo. Señores, vemos, establecemos nosotros, cuáles son el porqué de regular, ¿sí? El porqué de regular definitivamente cada una de estas propuestas, entre comillas, extremas. A ver, dice Eduardo. Profesor, Víctor dice, profe, es que en otros países la cultura es más avanzada, en la cual acá en el Perú hay motos eléctricas, pero no existen esos grifos eléctricos. Sí, pues es bien cierto. Sí, sí, sí. Y, bueno, ahí la gente se queda tu bicicleta. En la calle no pasó absolutamente nada. ¿Sí? Bueno, eso es otra praxis, otra cultura. Eso es definitivamente. Ahora, tenemos que establecer el porqué la necesidad de regular que pueden ustedes vislumbrar en sus grupos, el porqué regular cada una de estas situaciones hipotéticas extremas, que entre comillas yo le pongo. ¿Sí? ¿Listo, señores? Damos, son cinco casos, 30 minutos, ¿sí? Para que ustedes deliberen cada uno de estos casos y entramos a hacer la socialización, ¿sí? Entramos a hacer la socialización definitivamente de cada uno de estos temas, los pros, los contras, ¿sí? dentro del marco del derecho, ¿sí? Tienen en toda regulación y el porqué tienen que establecer cuál debe de ser el bien jurídico tutelado ahí. La salud, ¿sí? La propiedad, ¿sí? La seguridad, depende de qué. Ustedes traten de ponerse, tal igual como yo me se han puesto de extremo los casos, entre comillas hablando, ¿sí? Ustedes ponerse al extremo, ¿por qué tutelar uno u otro bien jurídico? Eso es fundamental, ¿sí? ¿Alguna interrogante, chicos, señores? Señoras y señores, señoritas y jóvenes, dudas, interrogantes? No, perfecto. Buenas noches. Perfecto. Rita, dime, te escucho. Buenas noches, disculpe. Sobre los cinco casos, ¿no? El pro y el contra, ¿cierto? No, 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 no. No es en pro ni en contra. La interrogante es el porqué la necesidad del derecho de regular estas cinco situaciones. Se pone, puede decir, ¿sabe qué? Por la seguridad de A, de B, de las personas. ¿Por qué? Porque esto puede, por A o por B motivo, de repente un par de ideas por cada uno de esos cinco casos. No es los pro y los contras, sino porque el derecho tiene que regularlas. Ah, ok. ¿Listo? Perfecto. No te preocupes, hija. Si no hay dudas, por favor consignen en el chat, no, 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 para saber que vamos bien. Si tienen dudas, cualquiera con mucho gusto para resolverlas. Cuatro personas, claro. Veintiséis en duda. Ok. Doce personas, claro. Diecinueve en duda. Perfecto. Listo. Vamos y establecemos. Ajá. Trabaje en su grupo, Lucila, ¿sí? En su grupo, recién acabas de entrar a la clase, Lucila, o recién acabas de entrar al curso, porque recién te has matriculado. ¿No tiene grupo? Los demás chicos, trabajan, por favor. Trabajando. Treinta minutos. Retomamos. Cualquier duda, estoy en la plataforma. A las siete y treinta, señores. Lucila. Lucila. Sí, claro. Detallar el por qué tenemos que regularlo. Sí, Lucila. La interrogante es, recién te has matriculado. Así es, Kenji. Treinta minutos. Ah, ya. Genéricamente, pero tenemos que establecer, por ejemplo, yo, debemos de regular esto, tal institución o este descubrimiento, por la seguridad de las personas. La seguridad en el extremo de que pueden perder su patrimonio, por la salud pública, porque esto puede ir en contra de deshumanizar al mundo entero, qué sé yo. El bien jurídico tutelado tienen que sí establecerlo. Ello equipara el por qué. Ejemplo, el que mata a otro, ¿cuál es el nexo? La conducta del deber ser. No se debe de matar. ¿Sí? Cada norma tiene un nexo, una conducta del deber ser. Lucila, ¿tienes un grupo? Perfecto. Trabaja con tu grupo. Se tiene que establecer, de cada uno de estos cinco casos, el por qué se tiene que regular. ¿Ya, Lucila? ¿Está claro, Lucila? Perfecto. Cualquier duda, señores, estoy en plataforma. Jimmy, te escucho. Profesor, buenas noches. ¿Cómo está, Jimmy? ¿Qué tal? Una consulta respecto al ejemplo que dejó ahorita, sobre que no se debe matar, sobre ese punto. Si bien es cierto, la Constitución ampara, por traición a la patria, o sea, será una pena de muerte, si no recuerdo, creo, ¿no? Ya, entonces, y contra eso, ¿cuál sería, abrir una consulta o no? El tema es el siguiente. Esa toda regla tiene su excepción, ¿sí? Al igual que no se permite el aborto, se protege la vida, ¿sí? Sin perjuicio de ello, se permite un aborto, el aborto terapéutico, ¿sí? Eso es una excepción simplemente a la regla. No significa que en nuestra legislación se regule en su totalidad para distintos tipos penales la pena de muerte, porque serían todos los principios, como es la resocialización, ¿sí? ¿Cómo vamos a resocializar a una persona muerta? ¿Sí? Son excepciones que hay a la regla. No es que contraviene la regla. Ejemplo, la regla general es que toda norma, ¿sí? Se hace efectiva al día siguiente de su publicación. Esa es la regla general, pero hay otras que tienen vacate o leyes, o vacaciones de la ley, como lo conversamos. ¿Está bien? ¿Sí? Esas regulaciones, esas excepciones, no significa que estén en contra, sino que son excepciones nada más a una regla que se establece. ¿Está claro, Jimmy? Ok, Jimmy, listo. Gracias. Gracias. Todo, Roddy, es en base a los casos que se les ha dado. ¿Ya? Todo es en base a los casos que se les ha dado. ¿Ya? Gracias. 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 Señores, cualquier duda, con mucho gusto, estoy en la plataforma. Gracias. 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 Gracias.